Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en Fallout 4 en el DLC de Nuka World y lo dejamos justo por aquí. Estamos en el Fit Stop Grills, estamos aquí en nuestro pedazo de hotel o en nuestro apartamento. En el anterior episodio ya vimos lo que es el parque, vimos la primera toma de contacto con el parque de atracciones de Nuka World. Vimos que hay unas cuantas misiones, vimos que tenemos que hacer ahora un par de cositas. Pero primero, antes que nada, tenemos que ir a hablar con los líderes de cada una de las bandas de este parque de atracciones de los saqueadores. Las tres bandas eran la de la manada, vamos a verlo porque no recuerdo bien cuáles eran. Eran la manada, los operadores y los discípulos. Los tres son bandas saqueadores, pero primero tenemos que... Vamos a dejar... ¿Puedo llevarte algo? Tenemos aquí, no sé si os recordáis, que matamos al líder, por así decirlo, del parque de atracciones. Y le robamos lo que viene siendo una servoarmadura que era, la verdad, un poquito bastante tocha. Así que lo que vamos a hacer es dejar... A ver, aquí que hay... Cosas médicas, vale. Vamos a dejar aquí en el baúl del gran líder las cositas que tienen bastante peso, que no nos interesa. Estas gafas nos las dio ayer una chica de una misión secundaria, que si nos las ponemos podemos ver el código que tienen guardadas 10 imágenes del señor de la chapita. Que eso nos llevará seguramente a una especie de... Como a un coleccionable raro, súper raro. Así que bueno, tenemos ahora mismo 299 de pesos, está muy 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 bien. Fui a la Commonwealth a dejar algunas cositas de peso y a mirarlo del tema del dinero antes de la guerra, porque me interesaba cogerlo. Pero no lo he encontrado ni en Far Harbor, ni en la Commonwealth. Por lo tanto, no sé dónde lo tendré, no sé dónde lo habré dejado. Tampoco pasa nada, encontraremos aquí seguramente. Vale, el Junk Jet me lo voy a quedar. El Mataset este es el arma que utilizamos ayer, que dispara agua. Es una pistola de agua. Pero como os digo, tampoco tenemos mucho por llevarnos, mucho por dejar tampoco. Así que bueno, vamos a ir... Esto que... nada, vale. Vamos a ir abajo. Si encuentro una tienda voy a entrar, porque quiero comprar tanto cartuchos de escopeta, como vender el lanzamisiles y ver qué tal están los estimulantes de precio. Así que vamos a ir pa'lante entonces. Tenemos que ir a hablar con las tres bandas. Seguramente una de las bandas sea la jefa o la líder o cualquier tontería esta de... Aquí hay más cositas. Aquí está todo como ordenado, ¿verdad? Exactamente. Hola, señor de la radio. Vale, o sea, aquí también nos podemos ordenar lo que viene siendo nuestra... Nuestra cosa, ¿verdad? Mira, dinero antes de la guerra. Vamos a cogerla. Todo. Vale, es una otra. Dan mensajes de amenaza por la radio. Qué grandes. Por cierto, voy a hacer una cosa un momentín y es subir un poco el sonido. Me habéis dicho que estaba un poquito bajo. Así que lo voy a subir del todo y ya está. Voy a bajar un poquito los efectos porque luego las disparos los escucho hasta en cuenca. Tampoco quiero eso, ¿vale? Vale, aquí dentro al parecer lo tenemos todo ordenado para poder dejar y organizar y mejorar armas y toda la tontería. Como siempre voy a hacer un montón de cosas. ¿Qué cosa más rara? Aquí seguramente haya... Pues eso, estimulantes. Me los voy a llevar. Los estimulantes los necesito. Pero como os digo, tampoco tengo muchas ganas de construir ni de ordenar cosas ni nada. La verdad que ya hice bastante en los DLCs de construcción. Y no tengo tantas ganas de construir ni de ordenar y tanto. La base ya la tengo hecha y así se ha quedado. Tampoco le he tocado nada. Así que... Tampoco... Eh... Tiene para acá. La nuca cola esta. Vale. Taco de bales de galería de Kale. ¡Uh! Una nuca cola diferente. Nuca cola victory. Nuca cola victory, tío. Vale. Están las quantum, las cherries. Las grape. Las de... Fuego todo en el este del parque. Vale. Esto ya los habíamos cogido, ¿verdad? Ya había cogido uno, pero me voy a llevar más. Me voy a llevar todo lo que vea así que sea repetido porque... No sé qué me da que seguramente haya alguna máquina que diga... Colecciona tanto de esto y te damos tal premio, ¿sabes? Por eso siempre cojo las... Las tazas, los vasos y esas cosas. Porque es que me huele a que haya alguna tienda o algún... Alguna cosa que... Que te da eso como recompensa si reúnes todo esto. A ver, me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Sí, Colter la ha palmado. Me lo cargó ayer. Sí. Por cierto, aquello estaba bugueado. Me tiene en asquito, ¿eh? Me tiene en asquito. Vamos a ir a estos primero. Son los que más cerquita tengo. No sé quiénes eran estos, la verdad. Tienes de todos, pero... Ah, no. Esto es el Monte Pitstop. Vigila lo que haces, líder. Porque nosotros sí lo damos a hacer. Discípulos. Vale. Vamos para adentro. Estos son los discípulos. Bien. Veremos. Veremos qué tal son estos porque... Son todos saqueadores. Así que a ninguno le voy a caer bien. Nosotros deberíamos dirigir este lugar. No alguien sin experiencia que haya traído Gage. Vamos a darle una segunda oportunidad. Hola, buenas. Si Gage la jode esta vez, sabe que le despellejaremos vivo. Así que cállate. Me gustan las armaduras que tienen. ¿Y qué hay de ti, Grandullón? ¿Nada que decir al respecto? Mientras que no se interponga en el camino, me da igual. Me encantan las armaduras. Eso tiene una recta por favor. Que no te pillen. Y aseguraos de que los demás reciban el mensaje. Mirar eso. ¿Soy gran líder, eh? Supongo que has venido a hablar con Nisha. Ella está al mando. Pues un poco. A mí no me pareces gran cosa. ¿Quieres hablar? Hazlo con Nisha. A que te mete un tiro. Escopeta, ¿vao? No te pases. Así que tú eres el pequeño proyecto de Gage. Soy gran líder. La última vez que lo comprobé, yo era gran líder. Has sobrevivido a la garra. Has matado a Colter. Con la ayuda de Gage. Claro está. Claro. El puesto de gran líder es... Pero... ¿Cómo ves con esa armadura? Si tiene los ojos tapados. No significa nada. Si Gage cree que eso va a cambiar de la noche a la mañana, se equivoca por completo. Es de sobra conocido que todos queríamos ver muerto a Colter. Y si de mí hubiera dependido, habría sido un proceso lento y doloroso. Pero da igual. Acabemos con esta reunión de bienvenida. Soy Nisha. Lidero a los discípulos. Por aquí solo tenemos una regla. Mantener la paz de esta alianza. Por lo demás, tal y como lo vemos, a este mundo dejaron de importarle las reglas cuando empezaron a tirarse bombas los unos a los otros. No se tiene razón. Este mundo necesita reglas. De lo contrario, nunca nos recuperaremos. Las reglas son peligrosas porque la gente empieza a confiar en ellas. Te hacen creer que estás a salvo. Pero cuando te das la vuelta, la palmas. Colter pensaba que algún tipo de regla o código le hacía intocable. Pero descubrió que se equivocaba. Y lo hizo por las malas. Aunque podría reconocerle algún mérito. Después de todo, fue él quien construyó la garra. Claro que al principio era una absoluta mierda. Sin imaginación. Pero le dimos vidilla. Acabar con eso. Habría que acabar con eso. Es peligroso. ¿Peligroso? Lo que es peligroso es la gente. Esa cosa es un juego de niños. Tan solo un puñado de trampas y alimañas. Esperemos que Gage no se equivoque contigo. Nos hizo muchas promesas para llegar a donde estamos. Y nunca las cumplió. Así que será mejor que no fastidies esto. Porque no voy a tolerar más de lo mismo. No hay nadie mejor que yo. Hacer las cosas a mi manera. Me estás cuestionando. Depende. No hay nadie mejor que yo. Vamos a subirnos un poco. Me atrevo. Se está refiriendo a las otras dos familias ¿no? Te mataré. Tiene pinta. Aunque admito que tengo mejores planes para Gage. Pero si nos apoyas y cumples tus promesas como gran líder que eres, te respaldaremos. Vivirás y todo el mundo saldrá ganando. Lo que queráis, me lo pensaré. ¿Por qué fiarme de ti? ¿Y por qué iba a fiarme de ti? Porque nos necesitamos mutuamente. Si nos das lo que queremos, es solo cuestión de tiempo que todos en la Commonwealth conozcan tu nombre. No hago promesas. Y vosotros haréis lo que yo diga. Parece que llevas un paso por delante de Colter. Vamos a ver cómo sale esto, por ahora. Pero si cambiases de canción y decidieses ir por las buenas, por aquí no escasea el trabajo. Así que si buscas demostrar que tienes lo que hace falta, ya sabes dónde encontrarme. Vale. Ya me he reunido con los discípulos. Primera impresión de los discípulos, un poco creciditos, demasiado. Se inventan que son algo super mega ultra grande y ya los veis. Tienen una armadura medio tomierda y poco más. Tampoco parece que tengan mucho armamento. Vamos. Vamos, no sé qué armamento tendrán. Este lleva el típico de... ¿Veis? O sea... Esta grave me la llevo. Están hablando de que prefieren los cuchillos en vez de las armas. O sea... Me pongo la escopeta, chaval. Y estos salen de aquí. Pero vamos. Con el cuchillo en mano. Pero el cuchillo he metido en la garganta. ¿Ves? Están hablando de cuchillos. ¿Y por qué tienen fotos colgadas? Igual una foto es la que necesito. Para lo de... Me llevo esto. Gracias. Esto está un poco sucio. Un poquito. Vale. Estas fotos no las puedo utilizar. No las puedo coger. ¿Aquí qué coño han hecho, tío? Me nudo un pastre de cuerpos y de todo. Qué puto asco. Joder. En fin. Paso de... Paso de mirarlo. Sinceramente. Tienen aquí una columna al lado de... Uh... Nuka-Cola Orange. Me la llevo. Tiene el de Nisha. Lo puedes bloquear, ¿eh? Creo. Esta peña se dedica a cortarle los huesos y todo eso a la gente. Y a destriparlo. Eh... Ficha de la galería. Me la llevo. Eh... ¿Hay alguien detectándome? No, estoy oculto. Vamos a intentarlo una vez. Bien. Estoy dentro. Nos ocuparemos de todo el que pillemos usando este terminal y que no sea Nisha. Lista de vigilancia. Un recordatorio. Aquí no hay avisos. Todo el que incumple la regla o traición a los discípulos merece algo ocupador que la muerte. Ruby. Se rumoría que Ruby anda robando. No sé si me cabrea más. Que lo haga o que la pillen. En cualquier caso, no tengo más pruebas que lo que afirma Paige. Y ella probablemente estaba demasiado colocada de Jet como para confiar en lo que dice. Vamos a tener que dejarlo por ahora y a ver qué pasa. Yoshi. Saboi encontró los restos de lo que parece obra de Yoshi. Tengo una sola regla. Gente. Eh... ¿Por qué es tan difícil cumplirla? Cuando escondáis un cuerpo no solo debéis aseguraros de que quede oculto, sino también de que esté muerto. Saboi dijo que el tipo de la manada estaba a mitad de camino que regresó a Nukatán cuando lo encontró. No hay pruebas firmes de que haya sido Yoshi. Excepto el hecho de que ese tipo y ella se enfrentaron el otro día. Samuel. Parece que Samuel se le ha olvidado quién manda. Bastante listo como para no desafiarme directamente. Y estoy segura de que si intentara eliminarme, Saboi y Dixie nunca lo seguirían. Aún así, es un problema. Me recuerda a Martillo. Y es nuevo. Así que no sabe lo que pasó entonces. Pero como siga así, podría aprenderlo por las malas. Igual que Martillo. Kari. Bajo vilegilancia por una razón diferente. Kari tiene algo parecido a una conciencia. Dejado de participar en los saqueos. Apenas sale de Fitsop, le ocurre algo. O bien se ha dado cuenta de que esta vida no es para ella. O se ha visto comprometida. Y como descubra que es una traidora, voy a disfrutar cada instante que pase desvellejándola. Muy bien. Estos sádicos. Restos de la ciudad. Restos de una vieja ciudad abandonada al sur de Nuka World llamada Brad Burton. Debería contener suministros estándar, pero nada de verdadero interés. Vale, hay una ciudad. Nucleólogos. Descubre unas cosas sobre nucleólogos. Val dice que unos pirados se hacen llamar nucleólogos. Han ocupado el viejo café cerca de la boca de incendios gigante. He de admitir que me inclino a dejarlos en paz. Los fanáticos siempre son destructivos. Podrían ser un buen entretenimiento desde lejos. Se equipa ahí el rifle de caza, chaval. Vale. Investiga la mansión misteriosa Grantchester. Dixie ha encontrado una antigua atracción junto a la carretera llamada la mansión misteriosa Grantchester. Ha dicho que parece estar en buenas condiciones y que incluso tiene un molesto protectron encargado de revisar las entradas. Así que merece la pena echar un vistazo. Llevaba unos cuantos esclavos a cuestas, así que no investigo más. Tendremos que formar un equipo en algún momento y pasarnos por allí. Vale. Susto me has pegado, coño. Pues no sé. De momento, en el DLC de auto... Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, amigo. Me tiro. Me mataré. No creo, ¿no? No, pero me he hecho un poco de pupa. Se les queda en la cabeza. Hola, prisioneros. No os puedo liberar si no me van a matar. Y tengo una misión que cumplir. Lo siento mucho. A pesar de que soy buena gente. Pero claro. ¿Puedo llevar el plato? Gracias. Nuka-Cola Wild. Un montón de Nuka-Colas. Me encanta. Qué grande. Vale. Aquí hay otra Nuka-Cola Victory. Esto es Whisky normal. No me interesa. Vale. Aquí hay otra Nuka-Cola. Quartz. Las Quartz ya las había visto. Las Nuka-Cola Quartz ya las había visto. Las que no había visto eran la Orange. Y la Victory. Esas sí que son raras, tío. Y no sé yo cuántas habrán. Seguramente hay unas cuantas. Pero tampoco habrá muchas. Y todo eso. O eso es de mano izquierda. No lo quiero. Gracias. ¿Tú qué? Mirando aquí a... A ver, pues... Hay que llevarse bien, tío. Hay que llevarse bien. Porque si no, el parque se va a la mierda. Y los niños se tienen que divertir. En fin. Vámonos afuera. Vamos a hablar con los demás... Con las demás facciones. A ver qué dicen. Y la verdad es que me gustaría pasarme por la tienda primero. Veremos. La tía esta que nos habló ayer... La que nos dio las gafas esas del... No os acordáis. Nos dieron unas gafas de... La tía esta que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Bueno, la que nos dio las gafas. Es que no me acuerdo el nombre. Nos dijo que tenía... Ella llevaba como un museo o algo de empeños o algo así. Una cosa rarísima. Nisha solo tiene una regla por aquí. Que no te pillen. Vale. Total, yo no soy de Nisha. Así que... De momento soy pacífico. No quiero saber nada de nadie. Me llevo todo esto. Por aquí no hay nada. Vale. Las papeleras tienen cositas. Y está... Uh, una pala. Está muy bien. Vale, aquí ahora hay algo. Uh, un castillo. Castillo, tío. Parece aquello Disney. A Zeny no tengo que ir, ¿verdad? No, no tengo que ir. Vale. Igual aquella es la mansión aquella que nombran. Puede ser. ¿Y esta estatua? ¿Aquí? Bueno, ya empezamos con que hay mutarachas. Tocha moscas, coño. ¡Eh, zumbiditos! ¡Eh, zumbiditos! ¿Por qué no? Que no necesito recargar este arma. Que no necesito recargarla. Que en eso no habías caído. Sigue siendo mucho mejor, obviamente. Esta se queda conmigo. Vale. Uh, aquí hay radiación. Cosa que no me gusta nada. Y tampoco cae mucho, ¿no? No hay nada. Vale. Pues no sé. Uh, tú no tienes nada, compi. Nada, nada. Ni un aguacola rara, ni nada. No tiene pinta. Uy, perdón. Es que algo me dice que esto... Esto tiene algo. Ah, mirad. Tiene algo aquí. ¿Esto qué es? No se puede utilizar, ¿verdad? No. No se puede utilizar. Vale, pues nada. Vámonos. Vámonos ya a la misión y ya está. Tampoco pasa nada. Yo es que pensaba que esto lo podríamos utilizar para algo, pero no. Al parecer, no. ¿Eh? ¿Esto qué es? Contenedor de basura. Lo llevo. Son fichas. Nos van a venir bien. Para la... Para las máquinas y eso. Me gustaría encontrar algo también de las máquinas para jugar un poco y eso. Para verlo, simplemente. Incendedor, ficha, botella. Me lo llevo todo. Mira. ¡Wow! Pero como hay tantas botellas aquí. Pero un montón, ¿eh? Y varias raras, tío. Me he encontrado. Bien. Me gusta. Espero encontrarme en otra máquina, sí. Debería ir con cuidado también porque no quiero consumir las... Coca-Colas, ¿entendéis? ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿What the fuck? Es que creo que me estoy metiendo por... Me he salido fuera del recinto, tío. Claro, coño. Me he salido fuera, hostia. Vale. Vamos para adentro. Nookapops. Me ha dejado hamburguesa. No lo tiro. He oído que le diste una buena paliza a Dal. Hola. Se me acabó el tabaco y no quería conseguirme más. Joder, entonces se lo merecía. He hecho cosas mucho peores por un cigarrillo. Lo recuerdo. Joder, macho. Qué sádica es la peña aquí. Luego decía que en Far Harbor hay un demasiado bueno, ¿sabes? Si los juntas a los dos se monta aquí la masacre. Hola, buenas. Me gustan estas armas, tío. Todo es muy aburrido. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Es divertido, amiga, pero te tienes que llevar bien con los demás, joder. Hay que ser mala persona. A ver, ¿esto qué es? Nunca Cade. Galería de Nunca Cade. Vale. Esto es lo de los juegos. Vamos a entrar dentro, que me apetece verlo. Y no sé qué tal será. Veremos. Creo que esa es la canción de Nunca Cola. Hola, buenas, Fritz. Así que, gran líder, ¿eh? No hay duda de que diste ejemplo con Colter. Recibí ayuda. Bueno, a decir verdad, recibí un poco de ayuda. Ya lo creo. Gage fue el que te dio la idea. Sí, lo sé todo. No te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. Esperemos. Creo que Colter recibió justo lo que se merecía. No le caía bien a nadie. Está dando la impresión de que ese tipo no le caía bien a nadie. Eso es como llamar gatito a un sanguinario. Con Colter dirigiendo el cotarro, los negocios empezaban a decaer. Ahora que estás tú aquí, apuesto a que todos se preparan para hacer mucho más dinero. Ya que hablamos de ello, espero que hayas venido a gastar tu propio dinero en la galería Nunca Cade. Este sitio parece divertido. Este sitio parece divertido. Sí, es asombroso, ¿verdad? Todos los juegos y diversiones que te rodean funcionan gracias a un servidor. Soy el único que puede desmontarlas y volver a armarlas. Si desaparezco, ese estropeen será solo cuestión de tiempo. Y todos esos bonitos premios que puedes ganar, sí, también me los puedes agradecer a mí. Me gustan los premios. Me gusta cómo suena eso. Bueno, acércate y te diré cómo puedes ganar alguno. Todos los juegos de la galería Nunca Cade siguen usando las fichas originales de antes de la guerra. Solo tienes que introducir una en la máquina. Si consigues una puntuación lo suficientemente alta, la máquina te dará un montón de vales que podrás canjear en un terminal de premios por todo tipo de artículos. Vale. Véndeme fichas. Por favor, dime que vendes las fichas. Claro que lo hago, pero no es la única forma de conseguirlas. También puedes conseguir fichas de las máquinas correspondientes a la galería Nunca Cade, pero solo aceptan dinero de antes de la guerra. Vale, yo tengo eso. Si buscas bien en los parques, estoy seguro de que encontrarás unas cuantas aquí y allá. Te diré lo que voy a hacer. Para darte la bienvenida oficial a Nunca World, aquí tienes una ficha para empezar. Dar más como regalo o dame más o ya verás, suena bien. Suena bien, gracias. De nada. Tengo que conseguir que vuelvas a formar, ¿no? Bueno, supongo. Si necesitas algo... Vale, vale, vale. Te aviso. No te olvides de llevarte esto, líder. Así no podrás decir que nunca te he hecho un favor. Vale. Ficha de la galería de Nunca Cade agregado. Muchas gracias. No sé qué tal estará el tema de los premios, pero voy a equiparme esto y vamos a empezar a... Ah, no. No, 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 no. Solamente se puede con estas. En serio. Ah, pero ya tenía una de estas. Y para empezar a jugar... Ah, hay que meterle aquí la ficha o algo. O cómo va esto. Eh, sí, sí, sí. Ficha, insertar. Ah, hay que darle aquí, puede ser. Hay que darle aquí, sí. Eh, no he entendido el juego. No he entendido el juego. Vale, sí, hay que darle a esto. Creo que hay que darle a todo para llegar arriba. O algo así. No tengo ni idea, sinceramente. Creo que sí, pero bueno. Vamos consiguiendo fichas. Vamos a mirar todos los juegos, a ver. Esta al parecer no es el mismo, ¿verdad? Rápido, arranca, capacidad, potente, pistola automática. Vale, ficha de la galería. Será para acá esta. Ya que tenemos esta, vamos a utilizarla. Vamos a darle. A ver. ¿Esto cómo va? Ah, mira. Quizás los conejos sean buenos. Vamos a ir. 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 Estoy demasiado concentrado Yo creo Disparándole aquí Que ya vamos a hacer rápido Coño Hombre, con esto también practico un poco la aim, ¿sabes? No, se me ha escapado, tío Ya, ¿no? A parecer sí Bueno, 7500 puntos, tío Creo que está de puta madre ¿Verdad? Casi 700, chaval Y tanto, y tanto Uh, ¿y esto? Para darle hostias Tenía... Debería de haber pillado Debería de haber pillado ¿Dónde? What the fuck Ah, puedo utilizar el cuchillo, quizás Debería de haber pillado un arma cuerpo a cuerpo Y mira que tenía bates, eh Tenía bates, tío Tenía bates Porque... Uh, mirad esto Ah, mira Vapulador de comunistas Vale Vamos a hacer una cosa Y es que... ¿Os acordáis que el Jung Jet? Voy a hacer una cosa Vamos a pillar todas Se las vamos a meter al Jung Jet Vale ¿Y hay más? Sí, hay una más Vale Vamos a coger el Jung Jet Que a esto no os acordáis Que le podemos meter carga Igual le podemos meter las bolas ¿Verdad? Sí Y tanto que le podemos meter las bolas Y seguramente Así no Porque va a rebotar No, así no va a rebotar Vale Vamos a meterle esta también Y vamos a enchufarle las 21 bolas No, hay algunas que no caen Cae, coño Cae Me pica la nariz En el peor momento No, que tengo que recargar Vamos a pillarlas todas rápido Vale Vale, recarga Rápido No No sé cuántos puntos he conseguido Cuidado, bola Cuidado A ver 89, nada más Son poquitos La verdad Pensaba que había conseguido un poco más Vamos a echar otra O vamos a probar otro juego Así los probamos todos un poco A ver ¿Esto qué es? Terminal de premios A ver Vamos a ver los premios Primero No puedo verlo A ver Vale, sí Sí puedo verlo Vale, sí Bienvenido a la galería nunca que De aquí podrás cambiar tus vales Por premios divertidos y emocionantes Cuando Vale Reducir nombre Tengo Cero vales Canjear vales ¿Quiere canjear todos sus vales? Sí Tengo 1183 Vale Gastar vales Nivel de premios 1 Plato de recuerdo Vaso de agua de recuerdo Plato de recuerdo Vaso de peluche Imán rana de recuerdo Imán flor Son poquitos Imán flor Perezoso de juguete de recuerdo A ver el nivel de premios 5 Que nos da Nuka colas Uuuu Nos dan nunca colas Tío Un láser Tío Un láser Nos cuesta 15.000 Hala Como mola esto No tío Que nos dan nunca colas Y lo demás Como mola Tío Y aquí nunca crepe Y cosas así Sabes Como molan los premios Tío Vendremos Vendremos a jugar O sea Vendremos a jugar Pero eso es tal cual Vale Aquí también tiene pinta Vamos a pillar Bueno no sé si pillarlo Tío O dejarlo aquí Para la siguiente Cuando vuelva Voy a dejar aquí Para la siguiente Cuando vuelva Porque hay cositas Que pesan un montonazo Y claro Como tendréis Pues No es plan ¿Dónde está? Esto no pesa ¿Y por qué no pesa? Ah claro Coño Que la munición no pesa No me acordaba Vale Esto es lo de dar regolpes Esto es la típica Esta Pero esto no funciona ¿Verdad? Claro Esto no funciona No sabrán hacerlo Para que funcione Como veis Los juegos son muy 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 básicos Es tirar una cosa En un sitio No es darle varios golpes Con los gatillos Ni nada Entonces Tampoco se han comido Mucho la cabeza Y tampoco hay muchos juegos Que se diga Pero bueno Fritz Un placer tío Me ha gustado mucho Tu máquina No está mal Pero como os he dicho Tampoco se han comido Mucho la cabeza En hacer minijuegos Deberían haberse la comido Un poquito más Porque es un par de atracciones Igual hay más tiendas Con más cosas así